Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, Uber se está expandiendo en México. Ya se anunció que se dará este servicio en seis nuevas ciudades del país. Aguascalientes, Cuernavaca, Hermosillo, Mérida, Mexicali y San Luis Potosí. Lamentablemente aún no se anuncian las fechas para que esto suceda. Pero igual el hecho de que suceda es noticia. Recuerden que Uber ha sufrido de ataques por parte de los taxistas y las autoridades de forma internacional. Pero parece que eso no los detendrá. La forma en que se dio a conocer esto fue por un correo enviado a los socios conductores pidiéndoles que se animaran a apuntarse para brindar el servicio a través de la plataforma y en nuevas localidades. Por el momento, las ciudades mexicanas que cuentan con este servicio son Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, León y Toluca. ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? ¿Les alegra saber que Uber se expande en México? ¿Viven en una de estas ciudades? Ay, oscilaba, sí. Y bueno, esto ha sido todo por ahora, pero recuerden a cliquen las notaciones de aquí al lado de en pulgar arriba para ayudar al show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue El Kiwin Informativo. Adiós. La 2 de en pulgar arriba para olvidar el show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Se me atoró ganchísimo. No sé, iba también.